Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso en el que estamos viendo cómo construir nuestra propia PIRES y en esta ocasión vamos a proceder con el módulo en el que vamos a ver cómo utilizar JWT. Como estáis viendo ahí en pantalla en la Wikipedia, JWT o JSON Web Token es un estándar abierto de la RFC 7519. Esta RFC que tenemos aquí, que os dejaré el enlace en la documentación por si queréis verla al detalle. Me voy a copiar de hecho el enlace y ya lo dejo aquí preparado para que no se me olvide. En este módulo vamos a ver cómo meter la autenticación JWT en nuestra API. En este primer vídeo vamos a ver un poquito la teoría por encima. Os voy a comentar lo que viene aquí en la Wikipedia. A grandes rasgos, tampoco vamos a entrar en profundidad, pero sí que quiero dejar unas pinceladas para que sepamos lo que es JSON Web Token. Se trata de un estándar de RFC, como he comentado, que se utiliza para transmitir información bien con la identidad con los claims. Los claims no son nada más que una manera de identificar al usuario. Aquí tengo otra pestañita en la que buscando claims.netcore os viene información de cómo se utilizan y para qué se utilizan los claims en .netcore. Básicamente es esto, otra manera de identificar de manera única al usuario. Si habéis utilizado Entity Framework y System.identity, pues os sonará. En definitiva, el JSON Web Token se utiliza para transmitir información con la identidad y los claims de un usuario, para transmitirla de una forma segura entre el cliente y el servidor. Esta información tiene que ser verificada y debe ser confiable. Aquí no viene algún ejemplo, pero voy a explicaros yo un poco con mis palabras. Aquí en el ejemplo de la Wikipedia también está bien, pero lo voy a explicar yo un poquito con mis palabras. Al final, un JSON Web Token es simplemente una cadena de texto que tiene tres partes codificadas en base 64, separadas por un punto. Por un lado está el header, que es este que tenemos aquí, por ejemplo. Por otro lado está el payload que generamos y por otro lado está la firma. Esas serían las tres partes que constituyen esta cadena de texto. Tenemos que tener claro que la cadena o el token está codificado y lo creamos con nuestra aplicación. Ahora veremos más adelante cómo crearlo y le vamos a poner evidentemente nuestra propia clave privada, nuestra clave secreta, como queramos llamarlo. A modo de ejemplo podemos trastear aquí en JSON Web Token y veis que tiene las tres partes, la cabecera, el payload con los datos y la información de firma. Aquí nos permite editar este gambito y veis que en función de cómo cambiamos la firma, pues va cambiando la codificación del token que se genera. Creo que no hace falta decir que esta clave privada no la tenemos que compartir con nadie, esta clave privada la tenemos que utilizar nosotros para generar nuestro token. Veis, si generamos aquí una y le ponemos por ejemplo prueba y aquí pues cambiamos un carácter, veis que ya la firma pasa a ser inválida. Esta paginita de pruebas está bastante bien para trastear, jugar y que entendáis un poquito el mecanismo de los JSON Web Token. La voy a dejar también como enlace aparte del RFC, aparte de este enlace aquí a la Wikipedia. Continuamos explicando, pero yo creo que básicamente lo importante, lo más básico, no sé si lo más importante, pero sí lo más básico es saber que la cadena de texto, el token, está formado por tres partes. Esta primera, la cabecera, este, el header, o sea, este, el payload y este, pues la firma, ¿vale? Que van separadas por un par. Lo mismo si estáis preguntando, que si pues se puede ver el contenido, es seguro. El JWT tiene estas tres partes que estáis viendo ahí en pantalla, el header, el payload y la firma, codificado en base 64, que base 64 sí que es fácilmente, digamos, codificable y descodificable. Si tú pones aquí, por ejemplo, decode base 64, pues te salen paginitas que te codifican y decodifican en base 64 lo que le pongas, ¿vale? Pero lo importante aquí en este punto es que va con nuestra propia clave. Los campos identifican lo siguiente, el header, pues indica el algoritmo y el tipo de token. En nuestro caso, pues podemos utilizar el que queramos, de estos que vienen aquí, ¿no? Luego cuando hagamos la aplicación, pues vemos el que vamos a utilizar cuando implementemos esto en la aplicación. El payload va a tener los datos con los que podamos identificar el usuario, por ejemplo, o el email, o si queremos poner una fecha de caducidad al token, también se le puede añadir. En fin, lo que necesita nuestra API para validar la petición. Como nosotros somos los que generamos el token, pues podemos incluir los atributos que queramos. Y luego la tercera parte es la firma, signature, que nos verifica que el token es válido. Aquí la parte importante es el secreto con el que firmamos, ¿no? Es importante decirle, es importante no decir a nadie la clave secreta que decidamos utilizar para generar nuestro token. Cuando recibamos la petición, si alguien ha alterado algún carácter de aquí, pues nos va a decir que firma inválida, con lo cual estamos validando que efectivamente es la información y el token que nosotros enviamos. Este token que vemos aquí es lo que va a navegar y lo que va a estar visible para el usuario. Es recomendable, aunque vaya codificado de esta forma, que si enviamos información sensible, pues lo normal es que vaya cifrado, como va en este caso, y además puede ser que corra sobre HTTPS. De esta forma encristaremos el tráfico entre el cliente y el servidor con un certificado. Esto no aplica solo a JWT, siempre que sea posible y tengamos información confidencial, mejor que vaya siempre sobre HTTPS con un certificado válido. Esto en cuanto a la estructura del token, que da los con que tiene tres partes, una cabecera, el payload donde van los datos con los que identificar a tu usuario y la parte que firmamos para validar que efectivamente hemos sido nosotros quienes hemos generado este token. En el momento que cambiemos algún carácter o que se esté firmado de otra manera o que aquí metan algún carácter, pues ya veis que salta aquí firma inválida. Esta paginita de pruebas está bastante bien para atrás. Ahora si queréis os cuento un poquito el ciclo de vida de un token y la petición empieza desde el navegador al servidor. Si se hace una petición post, en nuestro caso vamos a tener un usuario y un login y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método que no requiera autenticación, un método abierto al que pasándole un usuario y una password, pues devuelva nuestro token. ¿Para qué? Para que en las siguientes peticiones podamos utilizar este token en la cabecera de los métodos de nuestra API. Ahora veremos a lo largo de este módulo, que va a ser bastante interesante, la forma en que tendremos que modificar nuestra aplicación y la forma en que tendremos que modificar también Swagger para poder realizar las pruebas. Si queréis lanzamos nuestro proyecto y es que ahora el método que nos devuelve todos los productos lo hace directamente. Lo que vamos a hacer cuando implementemos el mecanismo de JSON Web Token es crear un nuevo punto de entrada en el que recibiremos un usuario y una password y si eso es correcto, crearemos el token, lo devolveremos. Y en las siguientes peticiones que nos haga nuestra API, quien esté consumiendo nuestra API, ese token JWT debe ir incrustado en la cabecera. Vale, como estáis viendo aquí en pantalla, pues ahora mismo lo que hacemos es obtener todos los productos con el método GET que tenemos aquí. Sí, pues crearemos un nuevo punto de entrada que lo utilizaremos para logar. En esa primera comunicación, quien consuma nuestra API nos tiene que dar un usuario y una password. Recordad que es conveniente que en el entorno de producción, pues corra sobre HTTPS siempre, porque aunque en las siguientes comunicaciones vamos a trabajar con un token, en la primera comunicación, pues vamos a ir con usuario y password. Si el usuario y password que nos pasan es correcto y lo tenemos almacenado en nuestro sistema, generaremos un token. El token lo tendremos que incrustar en las siguientes peticiones en la cabecera, pues para obtener productos, para modificar productos, para dar de alta nuevos productos, en fin, en los métodos que queramos tendremos que especificar, pues que es necesario insertar este token para la comunicación. Es decir, habrá primero una primera comunicación donde obtengamos el token con un nuevo punto de entrada, que supongo que llamaré login, al que se le pasará como parámetro el usuario y la password. Y si todo es correcto, nos devolverá el token. En la siguiente petición, quien quiera consumir nuestra API tendrá que incrustar ese token en la cabecera. Y una vez que llegue el token a nuestra API, validaremos que ese token es correcto, es decir, que es el mismo que lo hemos devuelto, que no está alterado. Y si todo es correcto, pues ya sí que le daremos, pues en este caso, todos los productos. Ese es el mecanismo que vamos a hacer y que es prácticamente un estándar hoy en día a la hora de consumir API REST. También vamos a ver cómo meter aquí la lógica para poder probar desde aquí, desde el wager, cómo añadir nuevos tokens en las cabeceras de las peticiones. Todo esto se puede probar también desde Pogman o desde Talent API Tester. Y esto es lo que vamos a añadir en este módulo. Y nada, yo creo que la teoría más o menos, espero haberlo explicado correctamente. Pues eso, vamos a generar un token formado por estas tres partes, un JSON Web Token, bueno, formado por estas tres partes, header, payload y la firma. Bueno, aquí en la Wikipedia viene bastante detallado, ¿no? A pesar de ser la Wikipedia viene bastante bien. Así que bueno, en esta clase os voy a dejar un enlace por un lado al RFC, por si queréis entrar al detalle más técnico, técnico puro, con la información, digamos, en origen de donde procede. Os dejaré un enlace a esto, os dejaré un enlace a esta paginita para que probéis, y os dejaré también un enlace a la Wikipedia en texto, digamos, más mundano, ¿no? Sin necesidad de ser el RFC. Y en cuanto a los claims, bueno, los claims simplemente poniendo en Google Claims Microsoft va a salir información de cómo se utiliza. Quedan los que se utiliza para identificar al usuario, bien sea por el email, bien sea por el nombre, por los datos que nos interesen. Y nada, esto en cuanto a la teoría, ¿no? Que quizás la parte un poquito más aburrida, en el siguiente vídeo, pues ya vamos a empezar a crear nuestra estructura en base de datos, porque tendremos que tocar algo en base de datos para poder validar que efectivamente el usuario que nos están pasando corresponde a nuestro sistema. Posteriormente, después de modificar nuestra base de datos, añadiremos la lógica en nuestra API, y luego ya corregiremos, modificaremos el wager para permitir que acepten peticiones en la cabecera, ¿no? Y nada, para cerrar el vídeo, pues lo que os comentaba anteriormente, que os mostraré también, como poner aquí en el wager, pues para poder realizar las peticiones que lleven token JWT. Y de esta manera, pues tendremos forma de probar desde aquí, desde la aplicación, sin necesidad de utilizar Postman o similares, pues que la autenticación con JWT lo hacemos de manera correcta. Como digo, aquí añadiremos, pues un método de login, en el que en el siguiente vídeo, pues ya vamos a crear la estructura de base de datos para validar, pues que el usuario y la password que nos pasan es correcta y lo tenemos almacenado en nuestro sistema. Y además, veremos, pues cómo implementar para que una vez hemos validado que todo es correcto y devolvemos el token, pues en las siguientes peticiones, incluso estar por aquí, el token JWT en la cabecera. Sin necesidad de usar ni tal API tester como tenemos por aquí, ni necesidad de utilizar, pues, Postman, ¿vale? Lo podemos hacer directamente desde el wager. No me enrollo más, en el siguiente vídeo, pues lo que vamos a hacer ya es crear la estructura de base de datos para poder, pues, validar que el usuario y la password que nos pasan de quien va a consumir la API, pues es la correcta. Y nada, por el momento nada más, en el siguiente vídeo continuamos. Bye bye, hasta luego chicos.